Oh, 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 Jakey y el máximo. Oh, 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 oh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Floz sobre el Ways! ¿Y cuándo, cuándo, cuándo ve? ¿Cuándo, cuándo, cuándo ve? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mba la cabeza y pa' que mba los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero, fami ¿Cuándo será el día? Nena que yo te robe un beso Te juro que lo de eso No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro más del montón yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Dónde es? Que ya me cansé de esperar Vuelve, eh, 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 eh ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco, mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado Oh, 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 oh Ahora, 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 eh, 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 eh To all my people around the world Speak this Pa' arriba o pa' ver, pa' bajo o pa' ver Derecho o pa' ver, adelante o pa' ver Pa' arriba o pa' ver